¿Cómo están amigos, amigas? Bienvenidos a este tu programa Gerencia y Liderazgo. En esta oportunidad estamos con Oscar Mena. Oscar Mena es consultor y coach especialista en desarrollo humano. ¿Cómo estás Oscar? Muy bien, muy bien. Muchas gracias José por la invitación. He escuchado mucho hablar de esta serie de microprogramas muy interesantes y con mucho contenido importante para el desarrollo justo del medio empresarial y humano, como dices. Hoy queremos conversar con Oscar sobre un tema que en realidad muy poco se habla en los medios de comunicación. Es el tema de la conversación al interior de las empresas. ¿Qué es la diferencia de una conversación de la comunicación? Porque siempre se habla de que hay que comunicarnos dentro de la empresa. ¿Pero cuál es la diferencia? Bueno, a lo que yo me refiero con conversaciones y la diferencia con la comunicación es que usted puede comunicar mediante gestos, mediante señas, mediante miradas, mediante tus emociones expresadas corporalmente, pero las conversaciones son mediante lenguaje. Y no solo son importantes creo yo en la empresa, sino en todas las relaciones. Relaciones de pareja, amigos, familiares y en este caso tocaremos las empresariales. Pero hay una conversación que es mucho más superflua, más light, ¿no? Y imagina lo que tú me estás hablando es una comunicación más profunda, ¿no? En donde se expresen nuestras diferencias con el objetivo de edificar, de mejorar las relaciones o el desarrollo dentro de una empresa. Claro, lo que tú dices de las conversaciones superfluas son conversaciones que no necesariamente se deben llevar en ese momento. Uno quizás evade con conversaciones superfluas la conversación. Y justo es de esta conversación que necesariamente se debe tener, es de la que yo estoy hablando. ¿Y cuál es esa conversación? Es expresar lo que sientes en ese momento para poder solucionar el problema actual o evitar uno futuro. Haganos un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy delante de mis colaboradores y quiero decirles que el rendimiento está muy bajo. Pero les digo, bueno muchachos, este es un año en el que vamos a mejorar, así que esfuércense. Estamos teniendo, si bien es cierto, una conversación, pero no es la conversación que se necesita para evitar los problemas futuros. Además es un monólogo, yo estoy hablando solo, ¿no? Exacto. Es la conversación. ¿Cómo debería ser en todo caso? Probablemente es, yo considero que tiene que ser personal, porque cada uno es un ser diferente. Que cada uno exprese lo que sienta, el por qué no se han logrado los objetivos, por ejemplo, ¿no? Claro, y van a escuchar que ahí están los problemas que hay que solucionar, en las conversaciones. Uno puede decir, me falta esto, ahí hay un problema por solucionar. Me falta o me sobra tiempo, ahí hay otro problema que solucionar. Pero si nos damos cuenta, estos problemas salen a la luz a través de las conversaciones que se deben tener. Pero no toda conversación es buena, al final, porque pienso que también cuando una conversación ya tiene o contiene críticas o contiene chismes, ya no es buena para la empresa, ¿no? Hay que tener cuidado. Claro, justo a lo que voy es que las conversaciones, no solo su presencia, como estamos hablando, sino también su ausencia. Podemos tener conversaciones que no son las conversaciones que debemos tener, como tú comentas, ¿no? La de críticas, ¿no? Muy duras. Entonces, es una conversación que no se debe tener. Es expresar lo que sientes. Y como das una que no debe estar por una que sí debe estar, también generas problemas. Entonces, no es solo la presencia de las conversaciones, sino también la ausencia de estas, ¿no? ¿Qué le darías como mensaje final a los líderes y a sus colaboradores de una empresa con respecto a la conversación? Vamos a empezar por los colaboradores, ¿ya? Porque los líderes generalmente ya manejan un poco las competencias conversacionales. Con los colaboradores es que lo que yo sugiero es que expresen lo que realmente sienten en ese momento. Probablemente salgan las dudas, ¿no? No, pero si lo digo me van a despedir, si digo esto. Entonces, vayan trabajando con esta conversación y vayan puliéndola. Inténtenla hacer con su líder y si no sale bien, la pregunta que debe salir es, ¿cómo la puedo hacer? ¿Cómo la puedo realizar mejor la siguiente vez? Y con el tema de los líderes es permitir que sus colaboradores se comuniquen. Pero no esta comunicación superflua que las alabanzas, los líderes deben de recordar mucho que nosotros, los humanos, acariciamos a los caballos para montarlos. Entonces, cada caricia que un colaborador nos haga muy probablemente sea para ellos. Pero el colaborador que te dice las cosas realmente como las siente, de manera educada, obviamente, es un colaborador que realmente te va a servir. Porque a pesar de que puedan tener muchas diferencias, vas a poder contar con que él va a ser sincero contigo. Ahora, finalmente, pero hay que tener mucho cuidado, creo yo, con relación al trabajo de comunicación que hace el líder. Porque si yo como líder converso con un colaborador, en medio de todos los colaboradores, y estoy llamando la atención a través de esa conversación, eso no es bueno, ¿no es cierto? O sea, la conversación debe ser mucho más íntima en la oficina del líder o en la del colaborador. Claro, si es un líder nuevo que no conoce mucho a sus colaboradores, lo que yo sugiero es personal. A medida que se vayan conociendo entre todos, el líder debe de llegar a poder conversar con todos como si lo estuviera conversando con uno. Pero es un proceso que tiene el líder saber conducir. Bien, amigos, entonces desarrollemos el tema de la conversación al interior de las empresas. Es muy importante, sobre todo entre los colaboradores mismos y el líder con sus colaboradores. Muy agradecido, Oscar. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti por tu invitación. A ustedes también. Muchas gracias.